Banda sureña, excitada, albolleca, venga el sabor del huevo Todos mis canales, vamos a bailar, vamos a gozar Venga mis sureños, venga pa'l perico, venga pa'l chicanos Venga pa'l sureños, de lo que quiero Venga pa'l parque, venga pa'l chucho, de choque Venga pa'l perico, venga pa'l理ca, a cero, su reiñotes Venga su bendición, puro vato loco de corazón Esta noche el vito, el viejo Esta noche monstruos son las felices Vigercito, venga pa'l perón Sargento, sale Fantoche A toda madre, un desmadre Llegaron, vatos doy, los perros paves Vigercito, palpullejo Esta noche de que Para el mago El co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Para el mago Todos dicen no Burro vas los voy Burro vas los dos Esperamos Saca la mar y jen Que esta noche es distrable Llegó el día Llegó la noche El cielo brilla La luna resplandesa Hasta la pipa La su-treza esta noche presente Papito de guerra Y dile a tu su-reño Su-reño, su-reño, su-reño Raza Loca Sale